¡Suscríbete! Y hoy, hoy domingo, hay eliminación. Una de las chicas de Neat Hardware se va. ¿Quieres descubrirlo? ¡Acompáñame! No es el tío Lucas, no es el tío Lucas, perdón. Eicy, preparada para la noche. Sí, preparadísima. Hoy día una de tus compañeras se va. ¿Tú qué crees que se pueda ir? La verdad no sé, mira, no he estado preguntando cómo van mis compañeras, pero siento de que nosotros, el Team Hardware, sí la vamos a dar. Todas, todas. Va a estar difícil que la elección, que una se vaya. Oye, estamos celebrando las fiestas de San Juan y estamos preguntándole también a la gente si es que le gusta el plátano maduro o el otro plátano. Es la pregunta para mí. Sí. El bizcochito. ¿Pero a ti cómo te gusta el plátano? Artemisa, te has venido de Bonsai hoy día. He venido de lo que a toda la gente le gusta. ¿De qué? A ver, cuéntanos. He venido de la María Juana. Ah, de la María Juana. Claro, claro, no hay que ser mal pensada, por favor, se nota la vista. Oye, escúchame, tengo dos preguntas para hacerte el día de hoy. La primera es, estamos celebrando la fiesta de San Juan. ¿A ti cómo te gusta el plátano? ¿Te gusta el plátano maduro o cómo te gusta? Tiene que estar maduro. Grande y maduro, obviamente. Es obvio, es más que el sitio. Oye, ayer tenías un show en Chincha, ¿qué pasó? ¿Mandaste a tu sustituta? No, lo que sucedió fue que yo avisé, dije que no iba a poder porque se me complicó con el trabajo y entonces no pude ir. Pero me dijeron que se vivió excelente, que la pasaron increíble y que hubo una gran ganadora y estoy muy contenta por eso. Pero ya voy a estar ahí para la próxima. No hay sustitutas. Oye, hoy día una de tu equipo se va. ¿Quién crees que se va? No te podría decir, creo que la competencia está muy difícil. Creo que todos nos vamos a sacar la mierda para entregar todo en la pista de baile. Y cada uno tiene su cuchito, creo. Cada uno tiene su cuchito, así que vamos a ver todo en la pista de baile. ¿Pero quién crees que es la más débil de tu grupo? Ah, la Nick, creo. Nick Hardwell. No, es que no te podría decir. Siento que cada uno está aquí en la temporada por algo en realidad. Pero creo que Megan Fox. Oye, ¿y Lissis? La verdad no sé, solo sé que está de viaje. ¿Se ha ido de viaje? Fue de viaje. ¿No te avisó? Y ahora castigado. No, porque si él está solo, yo estoy solo. Ah, ¿no están? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? No, solamente somos amigos. Nada más, nada más. No hay nada oculto. No. Así salga un video de la joda. Así salga, nada. Solo somos amigos, nada más. ¡Eso! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Un amigo más aquí, amigas civiles! ¡Habla, estúpida! ¡Feliz semana del arduo y el chico! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, es que yo apoyo a ustedes, a todos los homosexuales! Cualquier cosa yo los voy a estar apoyando. Espera, espera, espera. ¿Tú qué eres? ¿Entre los sexuales? ¡Obvio, tengo vagina, me costó mi serena! ¡Obvio! ¿Cómo están la gente de Legendary? ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Tú por ahí, por acá. Ok, yo ya. ¿Cómo están la gente de Legendary? Ahí estamos, ahí estamos. Entonces acá todos somos pasivos, tenemos dinero, somos guapas, somos rubias, venimos en extranjeros a posar belleza. ¿Cómo están la gente de Legendary? ¡Somos sexuales! ¿Pero por qué gritas tú? ¿Qué te pasa? ¡No estamos! ¡Gracias! ¡Cómo están, Michi! ¡Bien, contento! ¡Gem, buenos días! ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, papel higiénico. ¡Bien! Te voy a conocer y comentar a la conductora que está en un costor izquierdo, Pacona, o el costor... De hecho, nosotros, la que está con el vestida de Peseori, Lúcuma, la bandera que tiene es del Tahuatlín suyo. Creo que es del Cusco, me voy a ver. ¡Oh, claro! Es el amor de esta batida que hay. ¡Ay, verdadera! ¡La batida de los cuatro suyos! ¡Qué estúpida! Esa viene tenedas del cuerpo del... 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 del Saguamantro. ¡Chato me voy a ver! ¿Por qué traes esa bandera que es del Cusco? ¡Chato me engañaste, como siempre! ¡Hoy me volteo! ¿Tuve qué? ¡Hoy me engañó el Chato! ¡Hoy me volteo! ¡Me dijo, amor, tu bandera! Oye, ¿cuánta gente viene cada domingo? ¡Diferentes caras! ¡Vemos domingo a domingo, comadre! Así es, como siempre, a saludar a este reality propio peruano que tiene un... Este reality es propio para los que recién nos conocen. Que lo pueden a través de... que lo van a ver a través del Fan España, Línda, o en el canal YouTube, la gente. ¡Cara que sí! ¡Rápidamente! ¡Vamos a empezar a conocer a los tracapitanas de esta noche! ¡Ahorita me faltas esta música porque estoy bien molesta, te comentaré! ¡Por qué me ha pasado! ¡Ahorita le comentaré al jefe usted también para que tome medidas al asunto! Oye, estamos celebrando hoy día la fiesta de San Juan. Estamos preguntando a la gente cómo le gusta el plátano. ¡Se ve en la selva! ¡Sí, se ve en la selva! Entonces tú debes saber cómo te gusta a ti el plátano. ¿Te gusta el plátano maduro o cómo te gusta? Oye, no. Bueno, a mí me gusta... ¡Cállate, oye! No, bueno, a mí me gusta el plátano asado. ¿Asado? Esos bellacones. ¡Oh, qué rico! En serio. ¿Con quesita y maní? ¿Y negro? No, no, negro no. No, no. Blanco. ¿Blanco no? Obvio, blancos, blancos. Siempre blancos. Oye, hoy día una de tu equipo se va. ¿Quién crees que se puede ir? Por mí que se vean todas. ¿Para qué se van a quedar? ¡Acá, acá! Oye, Nick. Hoy día una de tu equipo se va. Tú siendo la capitana de este equipo, ¿quién crees que es la más débil? No, mira. O sea, obviamente que las más nuevas son las más débiles. Pero esta noche siento que va a haber sorpresas. Porque el DRAC se trata no solamente de bailar, sino de producción. Y ahí siento que se van a dar de alma, ¿no? Las que no bailan van a venir bien producidas. Las que bailan van a destruir en baile. Y va a ser muy difícil. Oye, estamos celebrando hoy las piezas de San Juan. ¿A ti cómo te gusta el plátano? ¿Te gusta el plátano maduro o qué plátano? Bueno, en la selva le dicen bellaco al verde. Bellacazo. ¿No te gusta el plátano? El beneco, ¿no te gusta? Ah, no. Ese es mi favorito. Meli. Meli, escúchame. Ya te interrumpí el plan un ratito. Ven, pues. Espérate, pues. Escúchame. Oye, la semana pasada alguien te dejó un mensaje en la página. En el backstage. Alguien te dejó un mensaje. Ah, sí lo vi, sí lo vi. ¿Y qué? No has respondido, no te has manifestado. ¿Qué ha pasado? Es que cuando tenga los argumentos, o se aprenda bien el libreto para poder enfrentarme o dirigirse a mí. O, no sé, como se dice, como ella lo ha dicho, retarme, ¿sí o no? Que venga y me rete. Y haga un video ya grabado y que tenga algo en su mente, ¿no? No, que le tal a ti, te demoré una hora para poder retarme o poder hablar de mí, nada más. Un lado de lujo. Sí, como siempre. Una que no se queda callada de nada. Oye, además de Mandrol, ya no venió con su especialidad. Es de la multa elegancia. Así. Ella es también diseñadora de modas. Es una de las shoot-to-lovers más conocidas en la hora 2018. Así no, no las iba. Aquí está nuestra gran charla de la cor. Bienvenido, Chantón. ¡Habrá! ¿Tiene que bailar? No, 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 no. Imagínate una foto, por favor, Fran. Júntese, las conductoras. Dos vestidos y un tremendo pen. De verdad, estamos aquí en la selva. ¡Coyote! Por favor, ahí está Juan. A todas las gentes de la selva que están por aquí. Y a las que nos siguen por el YouTube, a toda la gente. Y a las que nos siguen, no más. Sí, el niño, parece un suri, madre. Sí, tu más es un Juan y mi hijo cuento. Un saludo para Gonne, bienvenido. Qué gusto verte, Gonne, buen tiempo. Te operaste. Sí. Recuérdame. Por falta de cultura, este, para Cora, en todo caso, Maricarmen, sería un balde de cocona. Recuerda. ¿Cuál color? Oye. ¿Qué le ha sacado? Su media. Es que hace frío, no lleva abrido el pecho. Oye, o sea, después de la maricarmen. Ey, vamos, papá. Ey, todas las figuras volan. Vas a alcanzar con chucha y las mojarras. Chato, aquí ha pasado tu platadito, Chato, hoy día. ¿Qué pasa? Yo la quiero tener. ¿Qué volván? Con el fachala de él. Qué padre, estoy mojando. La gente sabe. Chicos, yo soy pasiva, activa, moderna. ¡Activa! Qué viejo. ¿Cómo? ¿Y quién es el participante? ¡Glock! 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 Mi amor, a ti te llamas Gabriel Hoy en día tenemos tanta información sobre drag queen y drag king Porque tú eres un drag king Hay tanta información que no podemos quedarnos en la mediocridad de venir Por más que seas nueva, poder hacer algo que por lo menos dé la talla Porque el público merece respeto Y si quieres estar en este mundo del drag que es muy espectacular Tienes que estudiar un poco más Iniciamos ya la conferencia Iniciamos ya la semana pasada Con todo su equipo Con todo su equipo Y definitivamente nadie se quiere deír de esta reality tan propio de legendarios Es como analizar tu testículo que se nota con tu vestido Es mi serena que me puse rápido y las alas que salen por la costa Vamos con el siguiente show de la noche ¡Vamos! 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 Es más, te veo y le haces acordar a uno de mis mejores amigos Cherín White Son dos botas de agua ¡Dos botas de agua con la Cherín! ¡Dos milones! ¡Dos milones! ¡Dos milones! ¿Te gusta la noche de eliminación? ¿Te gusta eliminarla? ¿Por qué? ¡No entiendo! ¡Dos milones! ¡Tenemos ya el puntaje aquí! ¡Tenemos a la mejor de la noche! ¡Te lo dejo mi amor! ¡Bueno! ¡La mejor de la noche! Voy a llamar a los de cada grupo ¿Ok? ¡Pero ya hay una mejor de la noche! ¡Tan solo por un punto! Del grupo A llamamos a Track CTR ¡Y desde el grupo B llamamos a ACI Paris! ¡Tan solo por un punto! ¡La mejor de la noche! ¡Es! ¡ACI Paris! ¡Ya lo saben chicos! ¡Hay un backstage! ¡Hay un reality! ¡Hay un backstage! ¡En este formato de la guitarra! ¡Lo pueden ver! ¡A través del PANP de la guitarra! ¡En Poké FK! ¡Compara de Elegancia! ¡Los videos! ¡En Youtube! ¡Aconel! ¡En la Joda del Día! ¡Pasa adelante Shira Sofía! ¡Pasa adelante! ¡Mi querida! ¡Gravita Sachi! ¡Por favor! ¡Los manos están! ¡Los manos están! Lo que pasa es que es... Es en realidad... Esto... Vamos a ver de acá... Gente de adelante aplaude fuerte... Y por lo menos participante... Todavía más fuerte... Esta mitad mitad... Recordemos... Hay una diferencia justamente de una persona... Entre equipo y equipo... Entonces... Para tu mala suerte... Tú eliges quién pasa... De hecho que... Voy a dejarme llevar por los comentarios... Ayer de Charlotte... Que es el jurado... Este... Y salvo a Shira Sofía... Shira Sofía... Shira Sofía... Se quiere... La competencia es eliminada... Y le tienen a su compañera... Gabriel Sandi... Música de... De... Gracias chicos... Gracias de verdad... Gracias Charlotte de la CUR... De verdad... Gracias a... Acompanan... Gracias Chelica... A TV3... A la computadora... Hoy en el confesionario... Vamos a ver... Que es lo que ha puesto... Nick Hardware en sus redes sociales... Y esta vez... Están involucradas... Estas dos señoritas... ¿Qué opinas de lo que ha hecho Nick Hardware... Esta semana en sus redes sociales? De lo que puso... La carita de chanchita de ella... Y a mí de zapa... Lo habrá dicho... Por lo que yo pongo... La juega del día... Creo ¿no? Pero no sé... Creo que se piconeó... Se asustó... No sé cuál es el problema... Que tiene ahora Nick Hardware... Que haya puesto... Yo lo voy a tomar... Como que lo he hecho de broma... Porque él sabe... Que si lo he hecho de otra manera... Yo puedo contestar de otra manera... También... O no... Ex señora Romero... Bueno... Yo la verdad... Me percaté... Ahora último... Porque tú sabes... Que cuando te etiquetas... Y toda la onda... Te das cuenta... A mí me parece una falta de respeto... Si... De la manera... O sea... Es que una cosa es... El escenario... Y otra cosa es... Tus redes sociales... O sea... Hay formas de molestar... O sea... Yo no tengo ningún problema... Que ella... La semana pasada... Me dijo hipócrita... Pero ella la había molestado... Y me dijo... No a las dos... Yo nunca le he hecho nada... Hoy tuviera que hacerle algo a ella... Hay mucho... Pan por rebanar... Desde sus inicios... Como vos... Claro ¿no? No sé... Qué tiene últimamente... Debe ser el estrés... Que tantos shows... Acumulas... 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 Y la que mucho acumula... Y mucha barca... Al final termina como ella... Ella tanto que acumuló... Y a veces... Una llamada... Y se fue a la mierda... No hay una cosa bien cierta... Pues no... Cada quien sabe manejar su personaje... Hay algunas que se creen... Las Rosángeles Espinoza... Las Rosángeles Espinoza del ambiente... Y... Y ahí como terminan... Pues no... Rosángeles Espinoza... ¿Por qué? Porque es muy... Este... ¿Cómo se dice? ¿Víctima? Se victimiza... Se victimiza la bebé... Dependiendo... Pues como lo quieran tomar... Rosángeles Espinoza se hace la víctima... O se tiene que meter con alguien... Y después... Hacerse la... La... ¿Cómo te explico? A ver... La que hay... ¿No? O... Acosarse con alguien con quien no debe... Ay... Qué fuerte... Esa fue toda Oscar... Ya madre... Es un confesionario... Es un confesionario... Claro... Esto es un show... Es un confesionario... Y... Ahora sí... Que yo lo publique en mis redes sociales... Ya darle importancia... Como ella dice ahorita... No... No le voy a dar show... No... Es que estamos en show... Pero redes sociales es muy diferente... ¿Quién me... ¿Quién me puede contar... Qué pasó en Chincha... El fin de semana? Chincha... Que yo sepa hasta donde... Me cuentan... Bueno... Lo bueno que a mí me cuentan todo... Que a la bebita... Este... La habían contratado primero Artemisa... Pero no sé qué pasó... Porque... En el local donde estaba... Estaba el logo de Artemisa... Su foto... Todo... No sé qué pasó... Que cara ha sido... Seguro Artemisa le dio un calambre en el pie... Y no fue... Y le dio la posta a Nick... ¿Verdad? Pero si no la llamaron a la... O sea... La Nick fue... O sea... Que si no te llamaron... Fuiste a... Meterte donde no te llaman... Es como decir... Que te comparen con alguien con quien no debes... Y todo esto viene porque... La semana pasada... A Nick Carwell... Solamente le dije... Que se parecía a Tania de Arriba... Pero como su perro... La maleta... Que siempre la acompaña... Se metió a decir... El pingüino... Es esa pelona... Comenzó a decir... Este... Ay que no es esto... O sea... Yo le voy a tomar parte del show... Y que tiene malo que sea Tania de Arriba... Tania de Arriba... Tania de Arriba es su madre... Tania de Arriba le ha enseñado a maquillarse... Ha concursado en concurso de Tania de Arriba... O sea... Yo no le veo a nadie malo... Que a mí me digan la tía Tula... Yo me siento glamuroso... Y apeleroso... Porque de ella yo salí... O me equivoco... Claro... Aparte que Nick lo dijo... Cuando estaba con Lola... Que Tania fue la que... Fue esto... Pues no... Todo hay que seguir este reality... Así que... Qué raro... No te equivoques... Y ha sido también participante de la misma Yejita... Obvio... Una de las mejores de Colombia... Quedé esa tremenda belleza... Pero... Le voy a dar un consejo... La corona... No se hace... Si no se nace mi amor... Tú no coronaste... No... Quedé en segundo puesto... Como la mejor traje típico... Estamos celebrando hoy día... La fiesta de San Juan... Y le estamos preguntando a la gente... ¿Cómo le gusta el plátano? ¿A ti te gusta el plátano maduro? Me encanta... Que sea madurito... Grande... Que sea divino... Aunque el plátano me gusta... Pero... Me lo como de su punto... Muah... Y la noche continúa aquí en Leyendariz... No te olvides de seguir los videos... En la página de La Joda del Día... En la página de Leyendariz Discoteca... Y también en Youtube... Agradecerle al cambio de look... A Zora Zepa... Ellos se encuentran en Jesús María... Porque en Leyendariz... Donde ahora y siempre... Lo más importante eres tú... No te olvides de seguirnos. No te olvides de seguirnos... Lo más importante... Y no te olvides de seguirnos... ¿No te olvides de seguirnos? Lo más importante eres tú...